Estamos de vuelta con nuestro punto de encuentro desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión totalmente en vivo para Venezuela y el mundo porque recuerde que también llegamos a través de Dailymotion y de nuestra cuenta en Instagram. Es el live que ya está súper activo para que usted interactúe con nosotros, arroba BTV Encuentro, sobre todo en este tema donde posiblemente usted tenga algunas inquietudes que vamos a compartir acá en este espacio. El fin de semana senadores de Estados Unidos aprueban una ley que una vez más busca desestabilizar, atacar la economía venezolana. Pero eso no lo voy a analizar yo sola, lo voy a hacer con nuestro invitado de este lunes maravilloso, 19 de diciembre, donde estamos totalmente en vivo. Bienvenido Marcos Cortés a nuestro punto de encuentro. Muchas gracias licenciada Carla Vega, de verdad, por esta participación. Y le puedo decir de manera expedita, el imperio vuelve a atacar, el imperio contraataca. ¿Qué es el imperio? La fase superior del capitalismo. Haciendo una retrospectiva histórica, tenemos que saber que nada más y nada menos que detrás de esa ley, la ley Bolívar. Nada más que ellos, para socavar la moral del pueblo de Venezuela, ley Bolívar. De manera muy bien orquestada, muy maquiavélica, promulgan una ley que ya está aprobada, por cierto. Yo diría el viernes negro, el viernes 16 de diciembre del año 2022, fue aprobada dicha ley. Entre esos están uno de los coactores, está Marco Rubio, el senador Marco Rubio, de verdad que es un personero que responde a la élite supranacional. Nada más y nada menos, muchos se podrán preguntar quiénes están detrás de eso. El Novus Orden Securulum, en latín, el nuevo orden mundial. Quien está detrás de manera incisiva, permanente y conspirativa contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro Moro, el conductor de victorias. Ha dicho usted, allí algunos elementos, algunas categorías, ha dicho que es un plan o una ley maquiavélica. Pero además que ellos le han denominado por sus siglas Bolívar. Y no pudiese ser casualidad que eso ocurre un día antes de que cuando se conmemoraban 192 años de la siembra de nuestro libertador. Un poco mirar eso y además el contexto en el que se da, donde ya hay establecido una mesa de diálogo, donde se firma un segundo acuerdo parcial con los sectores de oposición de Venezuela. Pero ahora pareciera que nuevamente se patea la mesa. ¿Es así? Eso es correcto, de verdad, ellos no respetan el derecho internacional, no respetan los acuerdos, parecen unos forajidos de lejano oeste. Ellos dicen ser demócratas. No obstante, parece que yo se le olvida lo que es la diplomacia. La verdad es la diplomacia de altura, la diplomacia veraz. ¿Qué es la diplomacia? La reciprocidad. Esa es la máxima en diplomacia. Y nosotros fortalecemos acá, cabe destacar la diplomacia bolivariana de paz. También felicitamos a nuestro canciller Carlos Faría por el comunicado en rechazo categórico a esas medidas unilaterales y coercitivas que están de manera permanente. El gobierno también de Joe Biden lo está haciendo porque si hacemos una retrospectiva histórica, lo hizo para José y un Obama, cuando que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Eso parece hasta un chiste, de verdad, algo irónico y sarcástico, suele decirlo. Ellos no saben qué es la diplomacia, de verdad. Lo hizo Donald Trump en tiempos pasados también, de verdad, un hombre bastante recalcitrante, anacrónico. Y Joe Biden es un hombre ortodoxo. Y eso maneja la política, esa política de Nixon, que fue la peor de los Estados Unidos de Nueva América, como lo que pasó con Kennedy. ¿Quiénes estaban detrás del asesinato de Kennedy? Ahí están los banqueros. ¿Por qué? Si ven el tema del dólar al billete, dice reserva federal. ¿Qué quería Kennedy? ¿Qué dijera? Banco Central de los Estados Unidos de Nueva América. Y detrás de eso ahorita se están develando, casualmente, lo que pasó con Kennedy, referente a eso, a esa política ambigua y malsana de los Estados Unidos de Norteamérica, que de verdad, de manera permanente ha venido, cada día, orquestando contra los gobiernos legítimos del cono sur. Yo solamente le podría decir, le enseñé a Carla, que si aquí Dios no quiera, yo quiero una intervención, que lo han venido, bueno, son injerencistas. Ellos han querido intervenir, aquí sería un conflicto continental. De verdad que tenemos estirpe libertadores. Somos libres, soberanos, independientes, hemos alcanzado el bien más apreciado después de 200 años, la independencia nacional. Que no se equivoquen, porque aquí tenemos patria, de verdad tenemos un pueblo aguerrido, tenemos el quinto componente, que es la milicia bolivariana, formada por el comandante Chávez en su inicio. El binomio perfecto, unión cívico-militar. Y de verdad le decimos al señor Joe Biden, Venezuela se respeta, no somos ni seremos colonia de ningún imperio jamás. Somos libres y no vamos a permitir que nadie venga a mansellar la república. Y en ese comunicado que dicen estos senadores, que van a arremeter contra Venezuela, incluso ya ni siquiera contra el pueblo venezolano, sino contra los coterráneos de ellos, con sus patriotas que son los norteamericanos. Por ejemplo, si usted es un empresario y quiere invertir en Venezuela... Soy Iván Marcos, precisamente, en qué consiste esta ley que está aprobando el Senado, además, donde ya de manera categórica lo ha calificado el gobierno bolivariano, se denuncia este hecho como una violación al derecho internacional. Entonces es importante conocer en qué consiste esta ley y qué tanto afecta esto al pueblo venezolano, porque esa es la principal víctima de todas estas medidas que se han venido ejecutando desde Estados Unidos. Primero que han atacado nuestra moneda, han debilitado al bolívar por medio de ese dólar criminal, esa divisa paralela que de verdad de manera incesante sube todos los días para contrarrestar nuestro bolívar fuerte. Aparte de eso, esas medidas no solamente, vuelvo y repito, como se lo dije anteriormente, repercutan al pueblo venezolano, sino también al pueblo norteamericano. Porque para citar un ejemplo, un ejemplo hipotético, usted es un empresario norteamericano y quiere invertir en Venezuela, va a ser sancionada. Entonces ya no es contra el pueblo venezolano, sino también con los ciudadanos norteamericanos que esa medida están implementando. Es como una amenaza, una amenaza al estilo, como les dije, del lejano oeste. Si tú lo haces, vas a obtener resultados no muy buenos. Y esos resultados serían ser sancionados esas empresas, aparte de eso las van a vetar en el tema comercial, en el tema financiero. Entonces es un tema bastante, muy bien orquestado, muy bien pensado. Es un juego de laboratorio que fue bien diseminado tanto por el Senado, los Estados Unidos de Norteamérica y también ahí está el señor Joe Biden. Porque no vayan a pensar a ellos que Joe Biden está también de acuerdo con eso. Detrás de eso, vuelvo y repito, de manera responsable, les puedo decir aquí de manera expedita, como analista internacional, ellos quieren reducir la población a nada. Ahí están las películas esas que pasan, generalmente es hollywoodense, quieren reducir la población a nada porque ellos quieren destruir el mundo. En varias películas lo demuestran. Ahí están las 13 familias de los Illuminatis también, que están detrás de manera... Ahí están los Rockefeller, las Rothschild. Están varias familias, se reúnen todos los 12 de cada mes ahí para decidir los destinos del mundo. Aquí en Venezuela les decimos, ya no queremos más, de verdad, pantominas de ustedes. Ustedes son... ¿Por qué lanzan al Congreso? Porque ese es el caballo de Troya. El caballo de Troya, nada más y nada menos que del nuevo orden mundial que quiere implementar. ¿Quién está haciendo un muro de contención contra ese nuevo orden securulo? Es China, la República Popular de China, que es nuestro mejor aliado, la República Islámica de Irán. También tenemos a la Federación de Rusia y grandes países aliados también, como Vietnam. Entonces, tenemos... Ya no somos el mundo unipolar, sino somos el mundo multipolar y pluricéntrico. Y fortalecemos a nuestro presidente constitucional. Constitucional, óyase bien, legítimo, electo por los venezolanos. Y las venezolanas, Nicolás Maduro Moro es un hombre elevado espiritualmente. Fíjese que ha dicho usted y ha mencionado a Rusia, ha mencionado a China, Irán. Y en esa ley, o en la explicación que dan los senadores respecto a la aprobación de esta ley, ¿por qué hacerlo? Bueno, mencionan a estos países como por ser aliados o porque Venezuela pues ha establecido o ha fortalecido en los últimos años sus relaciones con estos países. También es motivo para que hoy se les sancione nuevamente o se ejercen estas medidas coercitivas unilaterales o medidas criminales, como también se le ha denominado. Y por eso toca mirar cómo cambiaría esto el juego en la geopolítica, no solamente de la región, que ya usted lo ha mencionado, sino también en el mundo, en estas relaciones que ya se vienen fortaleciendo, también fortaleciendo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. En los diferentes eventos que se han tenido en los últimos meses, se ha podido notar entonces eventos internacionales, cómo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro se fortalece y esto pudiese ser también parte de eso que ellos consideran amenaza. Pero es bueno explicarlo y por eso quisiera que siga con nosotros. Vamos a hacer una pausa necesaria. Al regreso seguiremos desarrollando este tema que despierta mucho interés porque no es un tema ajeno a nuestra realidad. Es la realidad que vivimos como ese pueblo venezolano, ese pueblo de a pie que lamentablemente sufre las consecuencias de esta medida, de quienes no les importa la vida, de quienes no les importa el ser humano como el centro de todo lo que se debe hacer en materia de geopolítica. Nos corresponde entonces hacer esa pausa. Al regreso venimos con más de este tema. Continuamos en nuestro punto de encuentro y vamos a seguir desarrollando ese tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con la aprobación de una ley que de manera muy ofensiva y sin ningún tipo de respeto se le ha denominado Bolívar por sus siglas, porque además tiene que ver cuando se hace esa traducción al inglés pues se da entonces allí el por qué le llaman Bolívar, pero no pareciera una cosa casual, eso pareciera totalmente a propósito. Pero hemos nosotros desarrollado acá junto a Marcos Cortés, quien es analista internacional, parte pues lo que son esas repercusiones que se pueden generar producto de esta ley, de la aprobación de esta ley, no solo eso, sino en el contexto actual de la región y del país, en el marco de un diálogo que se ha venido dando con sectores de oposición, que es bien conocido, que se manejan según las directrices que emanan desde el imperio, desde Estados Unidos. Seguimos nosotros desarrollando y quisiera que en esta parte, Marcos, pudiéramos puntualizar en materia de economía, porque de eso se trata exactamente cuál sería el impacto para esa persona que está allí en sintonía, que todavía no comprende por qué nosotros hoy estamos analizando esto, por qué hoy nosotros decimos que es violación de derecho internacional y que tiene que ver esto conmigo, que día a día lo que voy es a trabajar. Se habla de un ataque a la moneda de Venezuela. Exactamente cómo será entonces ese impacto, cómo se va a sentir en el pueblo venezolano. Bueno, casualmente me llegó una visión en este momento, cuando Bolívar dijo vamos a estar con los descamisados, con los de a pie, con los desprotegidos, cuando subió el PISBAG, la cordillera andina, se fue descalzo con los lanceros de Páez. Incluso el coronel Morillo le dijo a Fernando VII, cuando estuvo en España, le dijo con un Páez y 10 lanceros más pongo Europa a tus pies. De verdad, eso es la historia, la historia nos pertenece. Y como dijo Malcom X, para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos y quiénes somos. Aquí tenemos historias que va a destacar y muchas, muchas que contar desde Bomboná, Junín, Pichincha, Ayacucho. Ahí está Sucre, se huyó a más de 4.000 metros de altura con ese frío y pudo darle la libertad a Ecuador. Entonces, también nuestro general en jefe, almirante, Francisco de Miranda, nada más y nada menos en la revolución francesa en el arco del triunfo, Miranda, la revolución hispanoamericana y norteamericana. ¿Qué absurdo es la vida? El 4 de julio, 1776, en la revolución norteamericana le estuvo al frente. Y ahora Estados Unidos nos ataca, el mundo al revés como diría Eduardo Galeano. ¿Qué absurdo es la vida? Ahora entonces, cuando volvemos al tema, los más vulnerables es el pueblo. El pueblo de Venezuela, el de a pie, el que anda en el transporte, eso le afecta. ¿Por qué le afecta a esas medidas? Porque realmente cuando van al supermercado a comprar algo, que lo convierten en divisas, después en bolívaras hacen, de verdad, ponen una venta condicionada, una compra condicionada. ¿Qué pasa? Si no lo pagas de esta manera, no te lo venden. Entonces, de verdad, es un juego, un juego como la papa caliente. ¿Quién la tiene? ¿A quién se la lanzamos? Es un tema bastante que hay que deshojar la margarita. Y bolívar, ¿por qué dicen la ley bolívar? Porque bolívar es nuestro prócer. De verdad, fue algo muy monstruoso lo que hicieron. De verdad, ellos lo planificaron desde marzo, lo estamos hablando. Eso no es nada casual. Ellos nunca descansan. La derecha apátrida, nacional e internacional, que es una cofradía, no tienen asidero político, siempre están de manera incesiva conspirando contra Venezuela. Pero bueno, han pasado tantos gobiernos de derecha y todavía sigue Nicolás Maduro Moro, que te puedo decir, es un hombre elevado espiritualmente. Y sigue un hombre fuerte, con su esposa, la primera combatiente, Silvia Flores, un gran hombre que está haciendo un trabajo significativo también en la mesa de diálogo, participando Nicolás Ernesto Maduro Guerra, su hijo, diputado también de la Asamblea, y doctor Jorge Rodríguez y su hermana del cielo, Ina Rodríguez, como una excelente vicepresidenta ejecutiva, que es una mujer que también conoce mucho el tema internacional. Y bueno, tenemos grandes personas, y de verdad le decimos al pueblo que tenga, los felicitamos por su resiliencia. Aquí ha habido resiliencia, y tenemos que todos nosotros y todas ustedes tener empatía, ponerte en el lugar del otro. Eso es lo más importante. Solamente te puedo mencionar algo, nombre y apellido. Jackie Rosen, Mario Rubio y Tom Tillis. Ellos son los redactores de dicha ley. Hay que decirlos con nombre y apellido. Cam, no es primera vez que ellos se manifiestan en contra del gobierno bolivariano. No es la primera vez que lo hacen. Sobre todo Marco Rubio, de verdad, un hombre que de manera permanente, de manera incisiva, está siempre conspirando contra el gobierno de Maduro, con otros personeros de la derecha nacional también, que no están aquí andando. No es necesario ni siquiera nombrarlos, los innombrables, que hicieron mucho daño a la nación y que están prófugos y que están fuera, como en Bogotá o en Madrid, dándose la dulce vista y hablando desde allá contra el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Sin embargo, aquí de verdad tenemos un pueblo consciente. Carly, de verdad, vamos a seguir avanzando y construyendo esa patria necesaria, esa patria bolivariana, darle la mayor suma de felicidad al pueblo como lo dijo Bolívar. ¿Y qué dijo Bolívar? Estados Unidos está destinado a plegar de miseria a la América Latina. Para una muestra, un botón, después de 200 años, se cumplió la profecía. La profecía que dijo Bolívar. Entonces, desde acá le decimos al pueblo, de verdad tengan esa fuerza necesaria y siempre recuerden, la hazaña de Bolívar, el hombre es las dificultades. Que no se equivoquen con el respeto de los otros hermanos de Latinoamérica. Venezuela no es cualquier otro país. Venezuela es una tierra de bendiciones, una tierra de esperanza. No somos una amenaza, somos una esperanza para el mundo. Con eso cerramos nuestra análisis esta tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias. Viviremos y venceremos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Al regreso tendremos mucho más de esta revista, de nuestro punto de encuentro. Lo compartíamos con Marcos Cortés, quien es analista internacional. Estos temas de interés que impactan no solamente la geopolítica regional y mundial, sino la vida cotidiana del venezolano y la venezolana. Y en esta oportunidad de estadounidenses que ahora se ven amenazados bajo esta medida. Si usted tiene algún contrato con el gobierno venezolano, va a ser sancionado. Vaya qué situación que ahora ellos lo que hacen es arreciar lo que han venido haciendo por tantos años. Vamos a la pausa. Ya venimos con más de nuestro punto de encuentro. Gracias.